Esta semana en la pregunta más preguntada, la pregunta ganadora, el Kia Soul de los años 2015 y 2016. Un vehículo como llamamos un NIE, ni es jipeta, ni es carro, pero tiene un buen consumo, buena altura, buen espacio y muchas personas se están fijando en él, ya que para los precios que tenemos es una opción económica para ser recién importado. Tiene dos motores, un 1.6 y un 2.0, ambos GDI, yo preferiría el 2.0 porque brinda más potencia y prácticamente el mismo consumo. Una buena opción para la ciudad con sus mantenimientos a tiempo. Kia Soul del año 2015-16, la pregunta más preguntada de esta semana.